Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbraos, hoy quiero mostraros tres consejos antes de la puesta de nido. Os voy a enseñar como tengo ya que tengo muchos, 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 muchos nidos, muchas para el nido. Y os voy a mostrar tres consejos que os va a venir muy bien. Y ahí tengo la canaria que la voy a echar ahora mismo, por eso, no le molesta, por eso digo que estos nidos son buenos, porque me he puesto aquí, mirando este por ejemplo, y está aquí la canaria tranquila. Primer consejo, antes de echar la canaria hay que limpiarlo todo completamente, todo. Limpiarle el arpiste, limpiarle el agua, limpiarlo todo. ¿Por qué? Porque así no se le va a molestar en dos semanas hasta el nacimiento de los canarios, no se le molesta nada de nada. Ese es el primer consejo, eh. Limpieza absoluta del aviario antes de echar la canaria. Del agua, el arpiste, todo, completo, eh. El segundo consejo, ¿qué os digo? Intentar echar todos los huevos posibles el mismo día. Mira, da igual que se retrase tres días los huevos, eh. De tres a cuatro días, que he puesto las para tres o cuatro días metidas en el nido, perfectamente, y no le pasa nada, nada más. Lo que hay que mantener son los huevos limpios. También este, también, mira, echar mínimo, vaya, si podéis, eh. Eso es, si se puede, si se puede, como yo tengo timbrado, como vemos aquí, y tengo color, pues tengo, estos son timbrados y estos son color. Pues podemos echar lo de color con los timbrados y se untaría seis huevos en este, seis huevos. Y esta de aquí, en dos semanas otra vez pusiera, otra vez pondría huevos. Así que, echar todos los huevos, de echar entre cuatro y seis huevos, si podéis, juntos, eh. Entre cuatro y seis, para que sea una buena apuesta. Y echarlos todo el mismo día, todo el mismo día. ¿Por qué? Porque así nos nacerá juntos, se respetará, arnillaremos juntos y más en un aviario tan grande como este. Y el tercer y más importante consejo, todo por triplicado. Por ejemplo, esto es una nodriza en el 38, ¿lo ves? Tenemos que ir a 38. Pues primero, le tengo aquí puestos unos tiques. ¿Lo ves? Este color significa que tengo que mirar los huevos si están buenos. Cuando nace, cuando hay que ponerle la anilla, el día de la anilla, el día del destete y la suelta ya de independizado. Aquí, ¿no? Pues lo tengo puesto. Ahí. Aparte en el calendario, eh, del día 23, para que lo veáis. Día 23. Esta es aquí, la 38. Cuando me nace el día 38. La anilla del 38, el destete del 38. Y la suelta del 38. Y aparte, en sus fichas. ¿Qué viene aquí? 37 y 38. Los huevos, toda la información cuando nace. Y con una nodriza donde viene el nido. Que viene de la pareja 8. ¿Qué es esa de ahí? Que esa es una nodriza que tiene robo. Robo a la blanca. En marfiles. Y en el 8, también la habré puesto por triplicado. Para que no haya confusión. Que después de hacerme caso, que os viene muy bien. Que a mí me viene muy bien. Me han perdido huevos. Cuando empecé, cuando era pequeño. Pero ya, con esto es fórmula. No, es que no. Imposible. Por triplicado. Que viene aquí. Y a la nodriza que va. Se pone nodriza 38. Y los huevos que le he puesto ahí. Son de colores. Para que se vean. A ver. Sacaré como los tengo que mirar. Tiene un punto de color. Porque... De color rosa. Para que se vean los huevos. De la canaria. Y después los miraré. Pues espero que os sirva este consejo. Y que tengáis muy buena temporada de cría. Ahora mismo estaréis empezando. Aquí es que hace... Mirad la calor que hace fuera. 28 grados. Y aquí dentro del aviario 21 y medio. Es que están perfectos los canarios. Cerrados. Limpios. Con buena comida. Y espero que os sirva este consejo. Está otro amigo de los canarios. Está otro amigo de los sembrados.